Infórmate, Mijín. ¿Qué tal Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Romel Rack visitando el Tena. El día jueves, Romel hizo un video donde anunció que estaría visitando el Tena, junto con su mami quien estaría gustoso de grabar videos en las tienditas. El día de mañana voy a estar por la ciudad del Tena, así que a la gentecita que es del Tena nos vemos allá, y como digo, si hay alguien que vive por ahí y me puede guiar en lugares turísticos, es genial, o sea, súper agradecido con las personitas que sí me pueden ayudar, como que mandando un mensajito diciendo, oye Romel, ¿sabes qué? Visita tal lugar porque tal lugar es bonito y toda la vaina. Muy agradecido con todas las personitas que me ayuden. Porque ya saben, uno en ciudad desconocida no se conoce, pues si puede que haya un lugar bonito y como uno no se conoce, no se lo puede visitar. Voy a estar haciendo videítos ahí para mi mami, porque mi mami hace como que contenido así turístico. Gente, si quieren, este... Porque yo vi full mensajes donde quieren que mi mami haga videítos en sus locales de comida y toda la cosa, ¿no? Me inscriben nomás igual, ahí podemos conversar para ver qué se puede hacer. Mi mami gustosa y encantada. El día viernes, Romel ya se reportó junto con su mami en el Tena. Ellos muy felices de visitar tan bonita ciudad. Gente, buenas tardes. Oigan, déjenme informarles que andamos en el Tena, así que por favor, como nosotros no conocemos, queremos que... Quiero que me dejen, este... Aquí, en la... Aquí, aquí, aquí. ¿Qué lugar podemos visitar acá en el Tena? ¿Qué comida podemos probar aquí en el Tena? Algo que no haya comido mi mamá, porque mi mamá dice que va a probar. Ella va a grabar. ¡Hasta! Dice, así que pilas, déjenme aquí, déjenme aquí. Hola gente, ya estamos en el hotel. Vamos a descansar un rato, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Porque aquí hace mucho calor. Junto a ellos fue también un amigo de Romel. ¿Será que es el reemplazo de JP del abuelito Rigo? ¡Ya te he llegado, eh! Llegamos al destino, y yo recién me pongo a grabar. Ya nada, ya. ¡Cote, cote! Doña Marianita, muy feliz de acompañar al viaje, ha dicho que va a grabar y que estemos atentos a sus páginas. Hola, hola mi gentecita. Estamos andando por el Tena, y a mí me hacemos otros videos atentos a mi página. ¡Suba! La mamá de Romel uniéndose a sus amigos y ayudando a grabar los videos de Romel, un gran apoyo de madre. Sí, está bonito, ve, nunca, nunca había visto así. Doña Marianita recalca que nunca había estado en un carro así, y que es la primera vez que saca la cabeza por el techo de un carro. Estamos subiendo, estamos subiendo a la torre. Y ya está con miedo. ¡Vamos, vamos! Sí, llegamos. Ya nos está moviendo. No mueve, vamos, sí, llegamos. Están subiendo abajo, por eso está así. Ustedes tranquilos. Haciendo cosas. Haciendo cosas. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Ya, ya, ya. Ve, les aparecen de grafitis. Uy, la fila que he visto. A ver, venga, venga, mami, vamos a ver si está acá. Voy allá. Acá, acá, venga. Estamos bien arriba. Estamos bien arriba. Ah, se ve, ve, venga, a ver aquí. Sí, pero sí, mira. Ve. Yo no me voy al filo. Agarre, agarre. ¿Qué quieres hacer? Ya, vamos. A ver. Paren el filo, vamos, el filo. Ya. Si está monstruoso. Ay, Dios mío, señor, todo esto nunca ha dicho. Si está monstruoso. Casi estoy cerca a la luna. Como ven, Romel visita un lugar bonito en el Tena, el lugar súper alto, y a pesar del miedo, doña Marianita grabó un video muy contenta. Hola, mi gente, estoy en la cima del Tena, miren nomás cómo estoy. Hijo. Si ven cómo estoy desudado. Así estuviera sudando conmigo, bebé. Rommel, como siempre, muy chistoso y junto con su amigo postearon que están muy sudados, a pesar que sonó raro, pero es por el calor intenso que sentían en la ciudad. Fíjame que es muy ameazo. Si quiere jugo dan con hielo. Rommel también se pudo tomar unas fotos con sus fans, y también él se las tomó y al otro día, dijo que no pudo dormir bien por muchas razones. Ay, buenos días, oiga, una información, no pude dormir toda la noche, una porque este día calado roncaba, dos, tenía calor, y estaba que prendía y apagaba el aire acondicionado. Tengo sueño. Junto a su amigo y a su mami se fueron a probar delicias del Tena, ahora vamos a ver sus reacciones. Voy a probar chicha de chontaba. Me huele raro. ¿Quién quiere para que coma? ¡Ah! No, no. ¿Qué? ¿Qué está? ¡Está riquísimo! ¿Quién para que... ¡Prué, prué, 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 prué. Prué, 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 prué. ¡Eres tan riquísimo! Parece mi jarabe se ha tomado. ¡Ahí va! ¿Dónde no comas vos, verdad? Los que tienes los 8 libros. ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya no se viste, ni eso tiene ni lo que se viste! ¡Espera, espera, prué! ¡Mua, wey Dios! Se mueve horrible en la boca, loco. Ya se cago, wey. ¿Y qué come este animal? Come palmitos. ¡Ah! 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 ¡Está bueno! ¡Está bien! Las reacciones estaban muy buenas, Rommel después de eso pudo visitar el zoológico, afirmando que le gustan los animales después de haber comido en Chontakuro, y también jugó un rato con el loro así como su ex jugó con él. Para los que no saben, a mí me encantan los animales, entonces, me encanta ir a los zoológicos. Y acá el zoológico de Archidona es muy hermoso, ya me gusta, ya quiero vivir aquí. Sí, plena, que voy conociendo, o sea, poco, apenas estoy en el intro y no he podido ir por allá porque estoy haciendo unas grabaciones, pero lo poco, lo poco que voy viendo, ya me encanta. ¡Ay, monitos! ¡Qué lindos! Sí, yo amo a los monitos. Di hola. ¡Ah! Exactamente, sí, tío, tú sabes, tú sabes. Di hola. ¡Ah! Chilla, si mi ex me engañó. ¡No me engañó! ¡Ah! Ah, sí me engañó, qué hija de tu... Muchachos, buenos días, ya estamos listos. Oigan, este, paso a invitarles a que vayan a escuchar el nuevo tema de mi hermano. Les dejo aquí el link, así que vayan a verlo y comenten qué tal, qué onda. Y, por cierto, si no sabían que mi hermano cantaba, ahí está. Mi hermano sí canta, así que pilas, vayan a ver. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.